Bienvenidos, soy Marquis y bienvenidos a la noticia de la semana de GeForNow Como ya lo sabéis me he venido de vacaciones, pero eso no va a hacer que vosotros perdáis un vídeo Así que pues nada, vamos a enseñar todo lo que se va a enseñar, bueno, todo lo que nos han mostrado esta semana Que la verdad es que se viene bastante gordo, ya lo habéis visto por el vídeo y por la miniatura Y bueno, por el título más bien Y es, vamos, yo tenía esperanza de que llegase a GeForNow, pero es que ya se ha confirmado Así que nada, hablaremos de eso después, porque primero hay que hablar de bastantes jueguitos Y luego también recordar, como siempre, las ofertas Estará disponible hasta el 16 de agosto Por favor, que es que, de verdad, me he harto de decirlo Pero es que es una buena oportunidad para que probéis GeForNow Compradlo ya, no esperéis hasta el último día Porque luego, que si el servidor se cae, que si no sé qué Sé que lo he repetido esto 18 veces, pero créeme que va a valer la pena Luego señores, también GeForNow tiene que anunciar que ha llegado a 20.000 juegos 20.000 juegos de tanto pequeños como medianos como grandes Hay de todo tipo Y eso la verdad es que es muy buena noticia para GeForNow Porque no hemos encontrado juegos de Activision, no hemos encontrado juegos de EA Juegos de... bueno, aunque EA está un poco perefosa últimamente Pero bueno, que tenemos juegos de todo tipo Así que la verdad es que hay de agradecer que GeForNow cada vez se esté expandiendo más Y esté añadiendo nuevas cosas Yo lo que espero es el login automático También en los de Xbox, porque me toca las narices Tener que poner el usuario y contraseña cada vez Pero bueno, cosas del directo, la verdad Y bueno señores, vamos a ver un poquito lo que son las noticias Los juegos que se vienen esta semana Hay algunos que ya hemos hablado anteriormente Pero este, hay algo que no comenté ¿Y qué es lo que no comenté? Pues el juego Warhammer 40.000 Speed Freak es free to play Entonces, ¿qué pasa con este juego? Bueno, que está desarrollado por Playon ¿Y de qué trata este juego? Pues de que tienes que crear tu propio coche Y reventar a todo lo que se mueva Yo estaba dispuesto a pagar por él Y luego me enteré que vosotros de hecho me lo dijisteis en el vídeo Oye, que es free to play Mark Y yo, ostras, que bien Que juegazo, que se viene gratis Pues nada, pues tenemos el Speed Freak Que tiene un pintón del mundo Warhammer Luego tenemos Prince of Persia Que bueno, este juego ya lo conocemos Desarrollado por Ubisoft y ayudado por ellos mismos Pero, ¿qué pasa? Que este juego ya estaba en GeForce 9 Y ahora se viene para la versión de Steam Así que si te apetece tenerlo todo en una misma tienda Pues ya puedes hacerlo en la tienda de Steam Este juego lo recomiendo muchísimo Porque es que es un Metro Ibania Y está muy bien hecho Tiene unos gráficos de la leche Que va a poder disfrutar en GeForce 9 Y la verdad, muy buena historia Muy buena jugabilidad Y luego tiene muchos modos para que lo rejuegue Aunque bueno, eso es alargar la vida útil del juego Me parece Pero bueno, que ya el juego en sí Pues está bastante bien ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí Rotten Rage Que este juego sigue Ah, bueno, este también hablamos Este es desarrollado y editado por Cretivo ¿Y qué precio tiene? Bueno, pues no lo sabemos Pero vendrá este mismo jueves Este lo comenté la semana pasada La anterior en los juegos del mes De que me gustaba bastante Por el hecho de que parece Como un Companion Heroes Pero llevado más allá El Companion Heroes Es el típico juego de estrategia De la Primera y Segunda Guerra Mundial Y bueno, pues si viene uno Pues bastante parecido Así que pues la verdad Es que tiene muy buena pinta ¿Ves? Míralo Uy, que me lo he saltado justo Me cago en la mano ¿Ves? Aquí va llevando las tropas y tal Pues nada Un Companion Heroes Pero de otra marca Entonces pues siempre que renueven Juego antiguo La verdad es que está muy bien Luego tenemos aquí Nine Souls Este juego desarrollado y editado Por Red Candle Games Este juego tiene un precio De 28,99 Y bueno Es un juego 2D En el que bueno Aquí estáis Dice que es un juego de plataforma Inspirado en Sekiro Así que pues Veremos a ver un poquito De que Míralo Aquí con la capa y todo Seguramente pues tenga parry Tenga cosillas de esas Ostras pues Míralo Está guapo ¿no? Míralo Es de hacer parry todo el rato Mira Pues nada Pues este juego Atacar Lo que se dice atacar Puedes atacar Pero que también pues Tiene mucho hincapié En lo del tema de De hacer parry Y esa cosilla Pues mira Pues está bastante guapo Así que pues nada Pues este es el jueguito También se viene ¿Qué más se viene? Pues bueno Se viene Vision of Mana Que este ya lo hemos comentado Y diréis Pero Marquín ¿Este no sale a finales de agosto? Pues efectivamente Este juego desarrollado por Square Enix Se va a venir Antes la versión demo Así que vamos a tener La demo disponible en GeForce Now Para que podáis probar el juego Y decidir si queréis comprar Otra cosa que hemos preguntado Los embajadores De que Estábamos viviendo una tendencia De demos en GeForce Now Y decíamos Pero esto al final Van a poner Se van a centrar En poner pruebas de juego Y demás Nos han dicho que Por ello Vamos Encantadísimo Lo que pasa es que Las desarrolladoras Últimamente Se ve que A la gran cantidad de juegos Que hay en el mercado Pues Están viendo que no se compran juegos Entonces han dicho Oye Vamos a sacar demos Para darle ganas a la gente Vamos Lo que se hacía siempre Lo que se hacía siempre Pero dejaron de hacer un día Porque no sé Se les cruzó por ahí Y entonces también Como no sale en Gamepad Pues dice Pues mira O lo dejamos probar O esto se nos va al garete Pero bueno Que la verdad es que Tiene un pintor en este juego Y estoy deseando jugarlo Así que La demo Me la voy a gozar Me la voy a gozar Y además en la televisión Así que vamos Tengo unas ganas De probar este juego Tela Tela Y bueno señores Se viene Lo que a mi me parece Un poco pues Lo más importante Podemos decir De el vídeo Lo más importante Del vídeo No os preocupéis Que luego ya intentaré A ver si puedo hacer Un comando para cambiar Pero es que ahora mismo Como me vengo de vacaciones Vengo con lo mínimo Bastante que me he traído El micrófono este Que estoy haciendo Así que Que juego se viene Pues bueno Se ha rumoreado bastante Estuvimos hablando En las diferentes conferencias De que yo pensaba Que iba a venir para GeForNow Y efectivamente Se viene para GeForNow Señores Gukong El Black Myth Gukong Se viene para GeForNow Este juego saldrá El 20 de agosto Por lo cual No lo vamos a tener disponible Esta semana Pero estamos adelantando Que va a llegar para GeForNow Entonces Es una muy buena noticia Porque está desarrollado Y editado por GameScience Tiene un precio de 59,99 Y este juego No ha faltado polémica Sobre el mismo Y diréis ¿Por qué más que ha pasado? Pues que resulta Que también iba a salir en Xbox ¿Y qué pasa? Pues que Play No se sabe Qué está pasando Si ha pagado una exclusividad O que La Xbox Series S No han podido hacer Un por de calidad Y han dicho Mira Vamos a esperar un poquito Y vamos a arreglarlo Para que se pueda jugar Tanto en Series X Como en Series S Entonces Pues este juego Ha salido en todos lados Ha salido noticia en todos lados Que si Xbox Va muy mala Porque la Xbox Series S No da la talla Que si Play es muy mala Porque Play ha pagado No sé qué versión será Pero lo que sí sé Es que nosotros Lo vamos a disfrutar A nosotros no importa Un huevo y medio Lo que son La guerra de consolas Así que vamos a tener Y además no vamos a tener Problemas de rendimiento Ni de cosas de esas Que ya veréis Que va a haber Un montón de problemas De rendimiento En todas las consolas A ver Un momento Un momento Que para seguir sonando demasiado Vale ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que mirad Que auténtico juegazo Mucha gente está diciendo Que esto es un Dark Souls Y no Han dicho Activa y por pasiva Que esto no es un Dark Souls Esto es un juego De acción Que va a ser más difícil De lo normal Pero no llega A lo que es Al nivel de Dark Souls Por lo cual No esperéis un juego Que como en el Dark Souls O Elden Ring O todo esto O Sekiro Vamos Un juego típico Souls Que te tienes que hacer El boss 18 veces Para podértelo pasar Aquí no va a pasar Bueno Puede pasar Porque alguno Se llama difícil y tal Pero no lo típico De que vemos vídeo Y streaming De que hacen 500 intentos Y no se lo pasa No, no, no Esto no es así Esto es su juego de acción Para que te diviertas Para que pegues Hostia Con tu mono volador Y ya está Es que no tiene más Y que nada Que lo vamos a disfrutar Tanto en Priority Como en Ultimate Y bueno Yo creo que este juego Se va a poder disfrutar más En Ultimate Porque tiene un pintón De que esto va a requerir De todo Esto va a ser Va a ser una bestia parda Una bestia parda Así que pues nada Pues ya lo tenemos aquí Y nada señores Esto han sido Las noticias de la semana Yo creo que Para ser verano Que no suele haber Nunca noticias de nada Pues esto me parece Una auténtica barbaridad Estamos hablando que Black Migu Kong Ya está confirmado Que llega a GeForce Now Luego el juego free to play De Warhammer de coche Me parece una auténtica bestialidad El juego de Companion Hero parecido Eso me gusta a mi A nivel personal Pero bueno Entiendo que no guste al resto Y bueno La verdad que Vision on Mana Una demo Para quien quiera probarlo Y dice Mira mientras Me gasto el dinero O no Pues lo pruebo Y luego señores No olvidéis No olvidéis Que llegan muchos juegos A final de mes Que va a llegar Space Marine Que luego también En Call of Duty A lo mejor Hacen una aliace Que puede traer En GeForce Now Van a caer muchas cosas Entonces Luego también En World of Warcraft Que va a llegar La nueva pasión De World of Warcraft En GeForce Now Que son cosas Que no he anunciado Que serán por hecho Pero yo también Quiero repetirlo aquí Para que no se te olvide Porque Las semanas que vienen Bueno Las siguientes La última Sobre todo de agosto Va a caer de todo Así que Se ve que se están preparando Están poniendo todo a punto Están anunciando Que bueno Más de 2000 juegos Me parece una auténtica barbaridad Y nada señores Esto ha sido la noticia De la semana Recuerda Aquí abajo comentarme Que juegos te han gustado Cuáles te gustaría Que viniese Y también pues bueno Darle un like Y todas esas cosillas Que eso siempre ayuda Así que nada señores Muchísimas gracias Por haber estado Una semana más conmigo Espero pues Volver otra vez A lo que A hacer streaming A hacer más vídeos Y tal Pero es que Como veis No me da la vida Y estoy viajando mucho Este mes Estoy aprovechando Así que pues nada Pues cuando Cuando vuelva Todos los juegos Vamos Este final de agosto En la primera semana De septiembre Pues voy a tener de todo Voy a tener vídeos Directos Y todo lo que queráis Así que nada Nos vemos en el siguiente Vídeo directo A la señores Venga Chao 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 Chao